¿Cómo empezaste a hacer stream? Pues... la verdad es que empecé hace 6 meses, 7 meses, más o menos, sí. Llevaba mucho más tiempo pensando hacer stream, lo que pasa es que tampoco tenía los medios, ni el tiempo, ni esa motivación para hacerlo con alguien. El sexo. Pues al principio todo era... errores por todos los lados. El programa no nos quería hacer caso. Iniciábamos stream, lo teníamos que dejar de iniciar, lo iniciábamos otra vez porque no teníamos ni puta idea cómo iba stream. Nosotros somos unos cabezones y queremos intentar hacerlo todo solo y oye, al principio fue una mierda pero ahora la cosa va mucho mejor. Ya sabemos muchas cosas, tenemos nuevo banner para el canal, hemos metido alertas de subs, emojis... Que no piense sobre todo en ir a buscar fama, en ir a buscar el dinero, que si empiezas hazlo porque te gusta, porque a ti te gusta jugar videojuegos, te gusta hablar con la peña, no sé. Yo me meto en stream y lo que me gusta es eso, a la vez que juego un videojuego, pues mola mucho también el hecho de que a lo mejor estás jugando un videojuego y hay un secreto que tú no sabes, pero en el chat sí que lo saben. Entonces descubres muchas cosas y es una motivación muy guay que tienes que tener presente a la hora de hacer stream, ¿no? El primero de todo hacerlo porque te gusta y segundo que tu público te entretenga a ti también. Es como un feedback. ¿Qué es lo que tienes que preocuparse por cifras? ¿No? ¿Por qué? Porque te fuerzas a ti mismo, muchas veces, a lo mejor sí que tienes que preocuparte un poco, pero te fuerzas a hacer cosas, a jugar a cosas que no te gustan y como he dicho antes, lo más importante es hacerlo porque te gusta, no forzarte a hacerlo. Si te gusta, tú vas a transmitir eso y si tú lo transmites, la gente se lo va a pasar bien. Hay un truco en teatro que es, da igual cómo lo hagas, tú pásatelo bien, disfrútalo, porque si tú transmites que te lo estás pasando bien y te lo estás disfrutando, eso lo va a entender tu público. Mi hermano, haber jugado tanto videojuegos con mi hermano, al final, me ha hecho que dedicarme a esto, que es lo que me gusta. O sea, no sobre todo jugar videojuegos porque también hay varias categorías, pero entre mi hermano y mis amigos, porque al fin y al cabo, mundo de videojuegos y mundo de memes son dos cosas que se conectan y dos cosas que a mí me encantan. Y en Twitch es el sitio perfecto para crear y encontrar cosas nuevas. No mucho. Hay veces que sí, cuando hacemos algo especial sí que nos tiramos un rato porque no soy solo yo. En los streamers somos yo y mi otro compañero Parry, lo que pasa es que no ha podido venir. Y sí, tardamos bastante. Hay días que sí tardamos bastante, pero hay días que es en plan venga para adelante y que salga como salga. Crecer, sí. Yo pienso que crecer es lo más difícil porque tienes que hacer algo muy específico, que esté compartida justo en esa red de moda y que dé la casualidad de que te vean muchísimas personas. Que depende mucho de la suerte. Yo creo que es más de movimiento de redes sociales. Si tú te mueves mucho por redes sociales puedes llegar a conseguir esa fama, pienso. Pero claro, si necesitas saber moverse bien por redes sociales, que yo no tengo ni idea. ¿Qué es lo que quieres decir? Básicamente yo lo que quiero es, con el mundo del streaming, poder, aunque sea unos años, vivir de algo que no me levante cada mañana y esté puteado. En plan, ahora mismo trabajo de camarero y me levanto, vale, en el sitio en el que estoy, estoy guay, pero sigue siendo camarero. Y es como quiero alejarme ya de eso y empezar a vivir un poco ya de lo que me gusta y empezar a recibir dinero de lo que me gusta, beneficio sobre todo. Porque he tocado muchos palos así en plan de lo que me gusta, estoy trabajando en teatro, de bailarín, dando clases, tatuando y al fin y al cabo conseguía beneficio, pero no era lo suficiente. Y quiero que se equilibre un poco eso para poder vivir, aunque sea tranquilo, haciendo lo que me gusta.